Música Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo proseguimos por acá la ganadería GS y queríamos mostrarles algo de otros animales disponibles cuéntanos Giovanni por acá lo que podemos observar en pantalla Bueno acá tenemos un lotecito de terneras guirolando tenemos algunas bramitas, algunas guir y tenemos dos guirolando importadas de Costa Rica así que van en edades entre un año a 16 meses animales muy bien sacados y con mucha resistencia para los amigos que quieran empezar una lechería en un futuro pues aquí tenemos cruces que le pueden ayudar El amigo que quiera comprarte todo el grupo por ejemplo podría darle buen precio solo quiero sacarme esta duda Claro, claro, nosotros sabemos que no es lo mismo comprar 5, 10, 15 animales que comprar un animal entonces el que compra un animal quiere comprar lo mejor y el que compra 5, 10, va a llevar un grupo bastante bueno que ahí irían buenas y excelentes entonces, ahí sí, depende la cantidad, así es el precio también Mira, ¿por qué es bueno que los amigos inviertan en este caso con el ganado guirolando? expreso eso porque a veces algunos lo ponen de menos pero ¿tú qué tienes que decirnos? ¿tú qué tienes trabajando ya en estos años? es que como les repetía, un cruce de europeo con cebuino es lo que nosotros necesitamos en nuestro país en todo el país, porque acá solo son 2, 3 lugares los más frescos que hay que se puede tener ganado europeo como jolte pero en la mayoría del territorio salvadoreño es caliente pues, entonces este ganado es el que nos conviene el cruce de ellos le mantiene la leche, le mantiene resistencia y muchas veces es inmune a muchas enfermedades entonces eso es lo que nos conviene a nosotros como salvadoreños Muy bien, así que por ejemplo en el caso de las hembras las vacas son muy buenas productoras de leche he visto que algunas andan por 20, 30, 35 botellas de leche ¿tú cuánto es lo más que has sabido en este caso? bueno, lastimosamente un amigo me llevó una de las guirolandos que tenía acá del corral que le llegamos a medir 35 botellas entonces esta raza es muy buena, como les repito el cruce de un buen cebuino con europeo es lo que nosotros necesitamos el problema es que muchas veces dicen los amigos ganaderos yo voy a comprar este toro en el campo, es orejón, es rojo o tiene una buena pelota, dicen algunos que no saben mucho y yo les digo, lo que están allí haciendo es que le preñen sus animales pero no saben para dónde van, o si van a retroceder o van a mejorar con su genética en cambio, le meten un buen toro con una buena genética por muy caro que sea el toro le están metiendo el 50% de una genética de una raza pura entonces, ¿qué es lo que van ganando ahí? van ganando que van a mejorar sus altos ganaderos si por un chivito peludo les pagan los comerciantes 100 dólares con un animal hijo de un buen toro le van a pagar 300, 400, 500 dólares entonces, esa es la ganancia la primera ganancia es que van a mejorar su genética segundo, su acto ganadero se va a ver mejor todavía y tercero, pues la ganancia económica va a ser mejor todavía ah, muy bien así que por eso amigos, su canal El Salvador en el campo pues trata de compartir la experiencia que otros ganaderos poseen a fin que ustedes también puedan hacer esto mismo por eso es libre todo esto que quieran implementar lo que está haciendo por acá la ganadería GS trabajando muy bien me gusta la verdad que hace muy buen trabajo Don Giovanni nos gusta sus explicaciones que nos da al respecto y la verdad nos enriquece bastante con lo que él menciona y esperamos que esto sirva amigos para que ustedes también este, entiendan algunos mitos que hay a veces sobre este tipo de ganado lo que a veces mencionamos del clima pues lo hemos aprendido de ellos de ellos es que hemos aprendido lo que mencionan de por qué a veces se combinan ciertas razas por qué algunas que aunque no sean lecheras de por sí, pero por qué se promueven como como razas lecheras ya que también son muy resistentes así es que esperamos que están disfrutando de este video tanto como yo de las explicaciones que ha dado Don Giovanni y todo lo que él tiene saben que nos pueden llamar para nosotros darle el número de él comunicarse con nosotros y aquí pues que ustedes puedan disfrutar de toda esta variedad que recuerden todo esto está aquí en El Salvador por eso este canal es Salvador en el Campo imágenes desde El Salvador del Oriente de la República y nos agrada poderles compartir todo esto ahí lo dejo para que sigan disfrutando el video y que sigan viendo de nuestro material aquí en su canal El Salvador en el Campo en el Campo de la República y el Salvador en el Campo No sé por ahí. No sé por ahí. No sé por ahí. No sé por ahí.